Odiame por piedad Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencia Odió quiero más que indiferencia Porque el odio quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste y bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, ay los queridos ¿Qué vale más tu niño y orgullosa? ¿Qué vale más mi débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más tu niño y orgullosa? ¿Qué vale más mi débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste y bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, ay los queridos Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, ay los queridos Pi, 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 pi ¡Gracias!